bendiciones para ti gracias por ser gracias por estar gracias por compartirte y gracias por dejar tu comentario y tu like capaz que hay veces que no sabes qué comentar un amén un gracias es perfecto suscríbete al canal te doy las gracias cuando pedir ayuda a los arcángeles anamkara comprendiendo que los arcángeles son ángeles que poseen un rango más alto más elevado y que han sido enviados por dios se han convertido sí o sí en nuestros consejeros en nuestros ayudadores en nuestros protectores realmente son unos mensajeros invaluables que nos ayudan que nos guían esta es la forma de nuestra conexión desde el ser humano con nuestros mensajeros es una forma muy celestial en la cual nos puede transmitir y nos puede ayudar con diferentes situaciones de la vida según lo que necesitemos si así es anamkara todos tenemos la capacidad de estar con ellos y de pedirle ayuda de trabajar con los arcángeles podemos pedirle lo que deseamos desde conocer su sabiduría su luz sus enseñanzas y no se requiere nada especial para contactar con los arcángeles simplemente estar en paz en serenidad y en un lugar tranquilo si o si conectarnos con ellos nos llevarán a un mundo maravilloso de milagros y de señales quiero que tengas en claro anamkara que los arcángeles no pueden cambiar el futuro ya que nuestra alma es un pacto antes de venir a esta vida humana pero si pueden ayudarnos a encontrar las herramientas para hacerlo más liviano más hermoso más tranquilo para sanar nuestras heridas nuestras heridas del pasado si o si los arcángeles son enviados por dios y te diré que la forma más segura para conectarte con los arcángeles es a través del silencio la quietud y la calma requiere de práctica y perseverancia de constancia y confianza eso es lo único que necesitas para ello tienes que trabajar y decretar todos los días y si puedes más de una vez al día el hablar con ellos te voy a decir algo que te va a resultar muy curioso reduce tu estrés logra sí o sí la tranquilidad en el momento que estás decretando y va a incrementar tu energía es posible que tengas claro en lo que es lo material como nos ayudan cada uno de los arcángeles pero al invocar los dejas atrás sí o sí tus pensamientos y emociones esos pensamientos y emociones de miedo de temor esos pensamientos de culpa de queja y obtienes de ellos enseguida de inmediato ya cuando estás tranquilo tranquilo decretando con ellos obtienes enseguida la paz interior la valentía la voluntad y las ganas de realizar lo que tú anhelas es un cambio emocional y mental y es muy rápido si tú confías y si lo haces a diario hay que estar alertas con un corazón abierto para poder sí o sí interpretar y recibir las señales también sentir la energía de los arcángeles te vas a beneficiar sintiendo su energía tanto de miguel la protección de jofiel la sabiduría de llamó el el amor de gabriel la purificación y la claridad de rafael la sanación y la perfección de uriel la paz y la abundancia y de ser quien el perdón y la liberación vamos a seguir pero antes llevamos las manos a nuestro corazón y decimos gracias gracias arcángeles de dios por estar conmigo y ahora te voy a nombrar a arcángel miguel ya que arcángel miguel pertenece al rayo azul pero tú puedes decretar cualquier día con los arcángeles simplemente en metafísica se ha establecido que cada arcángel pertenece a cada rayo metafísico miguel es del rayo azul el rayo azul es el día domingo este día representa el astro sol que representa sí o sí la valentía la fe y la voluntad poder protección y fuerza ayuda sí o sí a todos los niños y niñas a las personas que estén débiles que estén frágiles porque él aporta un gran valor una gran voluntad ante toda adversidad arcángel gofiel que está dentro del color amarillo dorado del rayo dorado amarillo es el día lunes el astro es la luna que representa la sensatez la sabiduría para tomar decisiones facilidad de palabras ideas claras y precisas facilidad para llegar a acuerdos de forma calmada y armoniosa llamuel pertenece al rayo rosa que es el día martes del planeta marte el cual representa la riqueza y la evolución espiritual la protección del amor y hacia el amor la protección a la familia al amor de familia y hacia los enamorados nos brinda paz y nos protege sobre los celos el día miércoles tenemos a gabriel con el rayo blanco color blanco y plateado el planeta es mercurio el cual representa felicidad armonía claridad pureza se dice que cura el mal de amores que protege a las embarazadas ahuyenta a los falsos atrae a buenas amistades luego sigue arcángel rafael con el color verde el rayo verde el día de la semana es el jueves el planeta es júpiter representa prosperidad curación o sanación tanto física emocional espiritual mental también persevera sí o sí la verdad entonces va contra toda falsedad nos nutre de optimismo y de ser positivos siempre es que venza la verdad ayuda en la enfermedad y en el dolor y protege sí o sí a los hospitales y clínicas protege a las personas que trabajan en los hospitales y clínicas los dirige y los orienta protege también el hogar y al matrimonio seguimos con uriel arcángel uriel es el color oro rubí que es un color muy similar al rojo con tonos dorados su día de las semanas viernes el cual corresponde al planeta venus representa a los consejos sabios nos ayuda a ver con claridad tanto sea los cambios rápidos tanto sean las decisiones que tenemos que tomar atrayendo siempre hacia nosotros hacia nosotros la riqueza la riqueza la prosperidad la opulencia merecida también atrae la buena suerte se canaliza así o sí la abundancia y siempre va a aportar gracias espirituales y terrenales ayuda a llevar el trabajo el diario vivir tu negocio ayuda también a los momentos difíciles en tu trabajo a cómo afrontarlos con entereza e integridad el arcángel sadquiel su color es morado violeta también es un fucsia el día de la semana es el sábado el planeta es saturno representa la indulgencia la misericordia el perdón el consuelo la transformación los cambios positivos ayuda sí o sí a perdonar al arrepentimiento y nos brinda equilibrio a todos los arcángeles los podemos llamar en voz alta o susurrando o en pensamientos podemos también encender sus velas o tener una imagen de pronto en los vídeos de comunidad anancara hay siempre una imagen y es bueno mirar la imagen mientras se decreta o puedes si quieres cerrar tus ojos y visualizarlo siempre debe a decir lo mismo una y otra vez un lugar sereno tranquilo donde no seas molestado molestada y si te gustó este vídeo decime que si te gustó y que quieres otro porque de los arcángeles podemos hablar muchísimo te doy las gracias muchas bendiciones para ti y toda tu familia ets no y Gracias por ver el video.